Palmas arriba Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo mucha gana de comerte toda, 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 toda Tenebalo, tenebalo A mi se te me impuso, mi a su curro, te voy a dar buz, 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 buz Tétame, bum, bum, por mi cucu, yo quiero a tu a, a, a A mi se te me impuso, mi a su curro, te voy a dar buz, 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 buz Tétame, bum, bum, por mi cucu, yo quiero a tu a, a, a Mami, yo sé que a ti te gusta, que te pone loca Cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás Que te lleva hasta el piso pero en la oscuridad Y con las palmas arriba Tenebalo, tenebalo Tengo mucha gana de comerte toda, 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 toda Tenebalo, tenebalo A mi se te me impuso, mi a su curro, te voy a dar buz, 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 buz Tétame, bum, bum, por mi cucu, yo quiero a tu a, a, a A mi se te me impuso, mi a su curro, te voy a dar buz, 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 buz Tenebalo 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 Tuko 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 Corazoncito Por ti seria capazre viajar hasta el infinito Es tu carita Es tu cuerpo más dinamita Me hechizaste con tu varita Son tus labios los que me incitan ¿Qué? A darte un beso No tengo un varo, no tengo un beso Tu figura no tiene precio Yo no quiero sonar tan gear Tuko Tuka 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 Tukarita Tuku 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 Tu cuerpo, tu, 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 corazoncito Por ti sería capaz de viajar hasta el fin Es tu carita, es tu cuerpo, es dinamita Me guisote con tu varita, son tus labios los que me incitan A darte un beso, no tengo un varón, no tengo un beso Tu figura no tiene precio, yo no quiero soltar tan caro ¡Que levanten la mano! 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 ¡Si levanten la mano! ¡Que 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 levanten la mano Ronda y calienta, que encienda Meneando con el bolso que tiene se pone hot, hot, vaya Ronda y calienta, que encienda Que suba la temperatura meneando hot, hot, mama Fuego, para ti es lo que tengo, soy el crack en el puerto emergiendo Y luego, que lo pongas arrendiendo, con el testir que te ha quedado Si lo prendo, de volumen 6 metros, tierra roma y que llegue hasta el cielo Fuego, tierra de tumba y de fuego, fuego y más fucking fuego Fuego, el ritmo de un plazo de, bailo, 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 bailo la chica, si Fuego, el ritmo de DJ, de train, no pares, no pares de hacerlo así Es caliente, es simple, fuerte y deja de mente Sumando para toda mi gente, es el tribal que está candela